qué bienvenido estamos aquí de camino a buscar la próxima carga hoy voy a grabar con el teléfono porque se me quedó el cargador de la cámara en mi casa así que nada vamos a quedar con el teléfono vamos aquí en la ruta ya estamos aquí como a cinco minutos de la terminal vamos a ver hoy salimos temprano gracias a dios dos y media noche quedó bien todavía que me toca pero vamos a empezar temprano así que posiblemente terminemos temprano hoy es sábado lamentablemente como ustedes saben me toca trabajar sábado y domingo pero nada son cositas que son temporales no es que voy a trabajar así todo el tiempo ya saben cuando uno entra nuevo no vale nada miren a terminar queda por ahí por aquí creo como 25 minutos de mi casa gracias a dios me queda cerca entonces vamos estamos llegando ahora vamos a recoger el camión y de ahí le damos podamos recoger los papeles de la calle y después buscamos el camión el día está un poquito anulado hoy pero eso es solo de menor nosotros no tenemos que bajar cosas así como que nos mojemos porque simplemente reversiamos en el en el camión en el dock y entramos adentro y ya y bajamos todo pero miren está un poquito anulado aquí bueno hoy les voy a enseñar todo lo posible de un día siendo camionero yo pensé que ser el camión mío pero es 365 303 bueno ya fuimos a la oficina buscamos los documentos ahora ya tenemos todos ready vamos a la aplicación y ya le di que ya yo llegué aquí a la terminal y ahora estamos buscando el camión es el 365 303 pero no lo veo por aquí ustedes ven esto es un camión bien cuidado está un poquito sucio por eso es tierra de uno mismo entrando pero parece que este de uno de los muchachos que tienen un carrito aquí se ve bien cuidado se ve nuevo se ve que tiene poca milla no sé cuántas millas tienen todavía vamos vamos a bajar esto que estoy muy bajito lo tenis prende como yo sé que lo que pasa que le apagó el switch el apagó el switch vamos a prenderlo aquí ahora sí mirenlo ahí 170 mil millas nuevecitos así que me gustan que no estén tan viejos bueno aquí estamos seteando la ruta en el gps estamos iniciando sesión tenemos el camión como ustedes ven 365 303 déjame buscarlo aquí a verlo aquí mismo 365 303 para que se esté con la computadora porque ese camión que no asignaron y el mismo sistema como que manda la información para para que cuenta las millas la ruta las paradas y todo eso como chequeamos el número de trailer ponemos el número de trailer la información del trailer y de la carga que tenemos la ruta ese día la primera parada está a 38 millas son 3 de la tarde 3 día más en lo rápido porque tenemos otra segunda ruta esta va a ser la primera dice de que que ida y vuelta son doscientas doce millas pero ellos me cancelaron está aquí es un bajo para traerlo para acá para terminar pero ya no lo voy a hacer o sea que le voy a retar 39 millas serían como 180 y como 182 millas en total ida y vuelta así que vamos allá no llames gente cogimos el trailer cogimos el trailer lo pueden ver estamos red y 38 millas ya sentíamos todo y pusimos la milla que tenemos que con la que empezamos 38 mil y minu millas dice que llegamos a las cuatro y cuatro y media así que vamos a darle para allá para no perder más tiempo que van poner combustible ahora porque estamos medio simplemente ponemos aquí ponemos combustible en este caso tenemos un driver vamos a una caja seca no hay que ponerle aquí fue por el morir pero obviamente simplemente vamos a poner el camión y des pero hay que hacerlo aquí en el sistema así que vamos allá está combustible aquí mismo en la base es un plus grandísimo porque no tenemos que que entrar a los trucks todo ni nada de eso bueno aunque así entramos pero en ocasiones extrema como que aquí no hay combustible y tengamos que para echar combustible en una pail o lo que sea pero siempre y cuando aquí haya esté disponible la bomba no hay problema con eso gracias a dios yo uso dos guantes uso uno guante tema señales yo uso estos guantes que tengo aquí para para descargar y los otros que los blancos para combustible no me gusta como que poner la mano las paletas ya ya la carga con los mismos guantes que pongo combustible porque eso se puede contaminar entonces un problema ya para el chofer o sea para mí pero ya estamos red y la cabina está nada compatible no lo mismo con volvo pero estamos trabajando es el importante vamos allá vamos a ver cuánto nos va a tomar hoy las rutas en la primera lo voy a calcular la primera primero y después la segunda y después lo sumamos a ver cuántas horas no tomó hacer dos rutas como pueden ver aquí de enseñar como pueden ver aquí salimos de la terminal a las 3 y 32 y llegamos aquí está parada 4 y 38 prácticamente una hora que eso es lo que una hora y supuestamente de que 39 minutos de descarga en total una hora y 39 minutos no tomó una hora para llegar aquí y se suponía que no tome 39 minutos baja la 9 paletas pero eso yo lo hago menos 39 minutos como en uno 15 así que vamos allá son las 4 y 38 ahora mismo quitamos la primera después tenemos una segunda que está a 37 millas de aquí donde estamos y ya de aquí vamos a la terminal que está aquí entonces vamos allá para nada mi gente yo cojo los documentos que se supone que hayan acá los dos bill o lady cojo mi guante y un lapicero y ya hago yo siempre lo llamo por teléfono porque ellos nunca abren la puerta si no le toca no sé por eso que son política de ellos entonces nada parece que son política de ellos durante el camión hay que no permiten abrir la puerta si tú le toca menos que tú llames así que vamos a llamar ahora voy a grabar el teléfono voy a grabar si ellos la bajan ellos así que me llamaron estamos descargando mi gente en esta ocasión no nos tocó descarga nosotros ya llevan la paleta nos faltan como una dos tres cuatro cinco seis paletas más que lo que hago que la chequeo en lo que ellos la bajan ellos ok mi gente no me lleva por la paleta de esas nosotros también llevamos paletas para atrás para el almacén pero me lleva tres de estas ya montamos dos falta otra más el muchacho la está cargando él así que sencillito porque mi gente 17 y 11 ya terminamos no tenemos un poquito más porque subimos como cuatro paletas para devolverla entre bueno fueron tres paletas de palets y otra de mercancía que la van a devolver para atrás entonces no tomamos cuantos 40 20 como media hora pero fue por eso que si no va a ser por esa paleta no hubiésemos del lado como unos 20 minutos bueno aquí estamos en la última parada tenemos 10 paletas para dejarla aquí así que la versión la ciudad por donde venía morita guau esa ruta complicada para camión muy muy estrecha bueno mi gente en esta si me tocó a mí de cargarlo y tuvo horrible hacer es sincero esta miel una paleta y ello como que el problema que el almacén pone abajo productos que son livianos entonces arriba le pone productos pesados como que no se organizan bien como creo que van a poner todo lo pesado primero y arriba lo liviano y así la paleta no se doblan no se maltratan hay una paleta por la mitad se se cayó y nada tuve que lo que hice fue que como tenía más paletas de la parada anterior puse la caja la paleta y ahí le puse a la que se cayeron la puse como en otra paleta y así fue que lo pude hacer porque esa mierda guau ellos deberían de ponerle más asunto a eso porque como está esa mierda así que eso es más trabajo para nosotros pero ellos por hacerlo rápido seguro no se enfocan mucho en eso incluso hasta los gerentes de aquí además dijo yo sé lo que pasa yo sé que hay que ponerlo lo liviano abajo entonces arriba le ponen cosas pesadas el dios y yo hice mi mejor esfuerzo para que no se cayeran pero se cayeron y nada cuando se caen lo que uno hace es que la recoge y ya la pone otra paleta o sea la pone arriba de las otras y la pega ya vamos para terminar miren estamos a 73 millas llegamos a las 8 y 38 a la próxima parada o sea la próxima ruta así que vamos a lo rápido antes de que se nos haga más tarde así que vamos vamos allá antes de que se haga más tarde voy a ir con la cámara ahí para grabarle guau sudé un poquito ahí sí estoy sudado vamos a ver esta vaina que está esta vaina siempre se se pone en el lado que no es no, este no es ahí denme yo chequear por donde me voy porque creo que yo entré por aquí pero es un poquito estrecho creo que me voy a ir por por esta otra vamos a chequear el mapa primero siempre uno chequea el mapa antes de salir de un lugar porque así sabe más o menos y no se te complica más si se quedara ahí la cámara fue un palo vamos a hacerlo ahí vamos a ver que no se cae de ahí porque este camión vibra demasiado ah mi gente vamos para la terminal ahora vamos a buscar la próxima ruta esperemos que sea una ruta una ruta corta porque llegamos casi a las 9 de la noche guau pero si hay las 8 y media ahorita no es llegamos como a las 9 entonces entonces esperemos que sea corta esa vaina porque si no bueno si terminamos a las 12 una de la madrugada está bien no pasa nada pero hay que darle lo bueno que vamos a coger el 78 después el 81 y luego el 73 el 83 así aquí vamos un poquito zonas rurales porque esas zonas rurales son demasiado demasiado retraso no me gusta andar mucho por ahí no déjame ver yo creo que voy a tener que darle para allá más para el frente lo bueno que en la parte del frente hay pilas de espacios para tu maniobra bien eso sí voy por el medio de los parqueos aquí pero no hay de otra vamos a hacerlo ahí vamos a ver que no se cae de ahí porque este camión vibra demasiado a mi gente vamos para la terminal ahora a buscar la próxima ruta esperemos que sea una ruta una ruta corta porque llegamos casi a las 9 de la noche guau pero si hay las 8 y media ahorita no era llegamos como a las 9 entonces esperemos que sea corta esa vaina porque si no bueno si terminamos a las 12 una de la madrugada está bien no pasa nada pero hay que darle lo bueno que vamos a coger el 78 después el 81 y luego el 73 el 83 así es que vamos un poquito zonas rurales porque esas zonas rurales son demasiado demasiado retraso no me gusta andar mucho por ahí no déjame ver yo creo que voy a tener que darle para allá más para el frente lo bueno que en la parte del frente hay pilas de espacio para tu maniobra bien eso sí voy por el medio de los parcheos aquí pero no hay de otra bueno ahora sí mi gente hemos llegado a terminar vamos a dejar vacío y vamos a la oficina a ver entonces que tienen ellos para nosotros a ver si tienen algo ahora que son las 9 y 46 de la noche o sea 8 y 46 de la noche o sea que tenemos par de horitas por lo menos para terminar eso de la una dependiendo la ruta vamos a ver bueno mi gente tenemos la próxima carga una carguita bueno dos paradas y la próxima ruta con dos paradas el total de millas a ver si lo puedo enfocar aquí ahora sí 29.90 millas son como 3 30 millas se hacen 2 horas con 8 minutos son 15 paletas en la primera parada se quedan 8 y en la segunda se quedan 7 eso y es cerca aquí mismo eh 8 millas con 40 de donde estamos ahora después corremos 10 millas promedio y después 11 millas para atrás o sea eso de una vez así que vamos a dar vamos allá mi gente estamos aquí estamos aquí vamos a conectarnos de una vez tenemos que salir rápido de aquí para que no nos coja lo tarde así terminamos son las 9 ya como a las 11 11 y media bueno posiblemente a las 12 ya estemos para atrás así que vamos allá estos trailers miren son raros el landing gear lo tiene lo tiene por el lado de 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 del pasajero miren ahí no sé si lo pueden ver que no es como los trailers comunes pero ustedes ven este que está del lado del chofer pero este del lado del pasajero algo loco que usted tiene que dar la vuelta siempre para poder montarlo tenemos el tanque 3 cuartos nos vamos a ir así mimito para no perder más tiempo porque por lo menos el combustible siempre nos toma como algunos 15 minutos así que con eso nos da como son como 20 y pico de media eso estamos ready mientras más uno le va cogiendo el truquito a al sistema y todas las cosas como que el trabajo se va haciendo más fácil yo entre más días pasan como que me siento como que como que más fácil hacer luego te saben que al principio uno cuando comienza nuevo comienza como que no sé si por el estrés o porque algo nuevo como uno empieza no sé como que con esa tensión de que te encuentra como que todo pesado pero ya cuando tú sabes como que la jugada ya como que le viene esto está bueno el trabajo me está gustando por el momento así que vamos miren llegamos aquí ya vamos vamos a bajar estas cuántas paletas son 8 paletas son las déjame ver 9 y 44 eso esperemos que a las 10 ya salgamos de aquí vamos a ver que lo que es bueno mi gente estamos aquí primera parada nada más estamos haciendo el cheque que mientras terminamos esa es la última paleta eso ahí y ya se acabó que a lo que es 9 y 58 ya descargamos fueron 13 paletas así que ya estamos ready lo bueno ustedes ven que las puertas se abren por dentro son en la puerta esa que se suben y bajan no se abren por un lado entonces ya estamos como a 9 millas de la próxima llegamos ahí como a las 9 y 20 más o menos y de ahí para terminar es posible de que esta a mí se me estaba olvidando pero es posible de que esta última parada sea un drop and hook o sea dejamos el trailer lleno y cogemos el vacío si es así nos salvamos venga ahí son buenos yo dije de que las las 9 y pico pero van a ser las 10 vamos a hacerlo rápido por ahí wow mi gente este si me dio trabajo ese backing porque ahí están demasiado estrecho como que es un murito de los parqueos y yo vine de allá así y tuve que meterme hacia allá bueno coge hacia acá primero meterme como para acá y ahí rápido antes de darle allá meterme para allá y dale pero lo hicimos bueno terminamos vámonos de aquí estaba complicada la vuelta bueno mi gente así hemos terminado el turno el carro dice 10 y 46 va a ser yo una hora menos pero terminamos saliendo ahora mismo de la yela 11 y 46 en lo que me desconectaba llevaba los documentos al a la oficina dejaba el camión listo para que para el próximo que se lo coja mañana todo recogido nada me dieron ahí como unos 20 25 minutos pero nada la ruta la empezamos hoy a las 3 y media ya a las 11 y media estábamos aquí o sea que duramos 8 horas hoy 8 horas hicimos dos rutas fueron como 250 millas y 4 paradas yo calculé así por arriba y el día no salió hoy por esas 8 horas como entre 110 dólares más o menos así que nada mi gente eso ha sido todo por hoy nos vemos mañana en un próximo video bueno te van a ver este video no sé tengo que editarlo ahora pero nada mi gente nos vemos mañana en el próximo capítulo también les quería decir si ustedes quieren algún tema en específico que yo hable en los videos déjenlo aquí en los comentarios aquí abajo que yo trataré de hacerle un video específicamente hablando de eso o en el transcurso de los videos también les puedo hablar de cualquier tema que tengan duda o lo que sea bueno vamos allá vamos para casita ahora vamos para la casa